¡Aparten estos autos del camino! ¡Vamos, quítenlos de ahí! ¡Obedezcan, apártenlos! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Se han vuelto locos! ¡Jey! ¡Jey! ¡Bob! ¡Jey! ¡Bob! ¡Sal de ahí! ¡Te pondré a salvo en la cárcel! ¡Bob! ¡Te pondré a salvo! ¡Procura reunirte conmigo! ¡El estanque! ¿Qué? ¡Ve al estanque! ¡Bob! ¡Date prisa! ¡Ven conmigo! ¡Ya basta, muchachos! ¡Ya basta! ¡Vamos, largo de aquí! ¡Váyanse a casa! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que darle tiempo de huir Sí ¡Galder! ¿Cómo salimos de aquí? ¡Pueden ver mi luz! ¡Vamos! ¡Suban todos a sus coches! ¡No se quede ahí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Muévanse! ¡Vaya, vamos! ¡Atrás! ¡Retrocedan! ¡Ahora pasen ustedes! ¡Dejen paso! ¡Vamos! ¡Retrocedan! ¡Dejen espacio! ¡Ustedes! ¡Muévanse! ¡Adelante! ¡Espacio! ¡Un poco más! ¡Ahora! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás todo el mundo! ¡Va a estallar! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Apartense pronto! ¡Apartense! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Tocorro! ¡Tocorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayúdenme, Kaldner! ¡Así! ¡Así! ¡Avise que traigan una ambulancia enseguida! Jake. Jake, hijo mío. ¡Sal del agua, valiente! ¡El temible Bob ha vuelto a casa! No permitiremos que Kaldner te deje escapar. ¡Sal de ahí! ¡Si no sales, te mato! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! Vamos. Ana. 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 Esta es la mujer a quien quiero. Intenté decírtelo cuando era muy joven. Cuántos años desperdiciados. Pero ahora tenemos tiempo. Toda la vida para amarnos, ¿verdad Ana? ¿Te das cuenta? Tenemos toda la vida para amarnos. Sí. Sí. No. 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 No.